Música Hola, buenas tardes, bienvenidos al canal. Hoy os traigo una patata asada, rellena con jamón serrano, huevo y un poquito de queso parmesano. Y le vamos a poner también aceite de oliva virgen extra, pimienta y sal. Esos son los condimentos que va a llevar nuestra patata. Y la hemos puesto al microondas que como veis es rápido. Le vamos a poner sal, pimienta negra recién molida, aceite de oliva virgen extra. Un poco de queso parmesano. Un poco de queso rallado, el que tengáis en casa. Esta es una de las papas asadas. Y encima como veis es rápida porque la hemos hecho al microondas. Espero que la probéis, que probéis a hacerla porque os va a gustar mucho. Y ya me dejáis algún comentario. Y ahora le vamos a poner los huevos. Esta como es una patata muy grande, pesa unos 650 gramos, le voy a poner dos huevos. Y ahora le vamos a dar unos minutos al microondas. Le ponemos un poquito de sal, no mucho porque el jamón ya lleva sal. Otro poco de jamón por arriba. Y es una patata deliciosa. Mirad que bueno, que pinta bien. Y le ponemos un protector para que no vaya a saltar. Una vez con el jamón. Y es una de las patatas asadas que más éxito tienen en mi casa. Bueno, pues esta es, así es como nos ha quedado nuestra patata asada. Espero, al microondas, espero que la hagáis, que os guste. Si no estáis suscritos al canal, suscribirse. Podéis compartir los vídeos y no os perdáis ninguno de nuestros vídeos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!